¡Hola gente! ¡Gracias! A ver, al parecer lo están poniendo, lo han puesto más seguido, era dos veces por año, el promedio en que venía, es posible de que ahora la feria melancólica esté siempre, o sea, siempre esté acá en calendario de evento, o mejor dicho, sí ha estado ya tres veces, pero más regular se puede decir, ¿no? Aparte, ya sabes, que ha cambiado el eventito, ve el video anterior, ¿cuál es el que va? Casa Mayor, tenemos suministro, no sé qué nada, a ver, vendas, ok, feria melancólica, manchito, vamos a conseguir todo, es bueno, no es bueno, el depósito de chatarra, todo ayuda, son almacenes, ya, todos son almacenes, en su momento, pues no tenía mucho sentido, porque tenías que meter mucha inversión, mucho dinero y muchas horas de diversión, que tampoco son muchas, de verdad, simplemente es completando misiones, pero sin meterle cash cash, o sea, money, 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 para obtener lo que vendría a ser estante, machito, yo quiero el depósito, este es el que menos te va a interesarte, soy sincero, estos dos, como digo, con el tiempo lo vas a conseguir, y hoy te voy a decir cómo hacerlo más rápido, luego nos vamos a la tienda, ya sabes, la parte de pay to win, los maletines siempre van a estar, si quieres comprarlos, yo te recomendaría que no, simplemente con el tiempo, esos almacenes son necesarios, no son necesarios, ayudan, obvio que ayudan, vamos a la feria, machito, gasto raciones, no gastes nada, no gastes nada, no lo vas a completar, no voy a completar hoy, capaz en el título te pondré completa la feria en un día, o en ocho días, o algo así, no se puede completar todo, vas a completar algunas etapas, por eso que va a volver constantemente, ¿dónde está? acá no, vamos a entrar, misiones diarias, vuelvo a decir, no son nada de otro mundo, machito, las misiones de esta no me salen igual, si, obviamente las misiones son dependiendo de la etapa en la cual te encuentres, ejemplo, los que están en restauration, te van a salir otro tipo de misiones, preparativos en el cual me encuentro, otro tipo de misiones, y lo mismo pasa con la última, machito, para instalar a dragon off, recuerda, trata de conseguir una dragon off, ahora, ¿cuánto tiempo vas a poder terminar restauración en un solo, en un solo evento de diez días? lo que me dijeron del último, el último cambio que hubo, pues es posible que sí llegue, es posible que llegues a obtener este, pero no vas a completar los tres, no vas a completar el segundo, capaz vas a poner preparativos un pedacito, los que están en preparativo van a acabarlo, deberían acabarlo, llegar a nivel 30, y después cuando vuelva a la feria otra vez inauguración, y así, o sea, es, digamos, dos, tres, cuatro veces que venga el evento para que lo termines, si es que le vas a hacer modo free to pobre, las misiones, ah, recuerda, tienes que ponerle todita las cosas al compadrito este, lo que te pida, dependiendo también del nivel machito, yo he visto que le pide, de acuerdo en que etapa te encuentres, ok, vamos para acá, ejemplo, misiones, si te encuentras en la mía, simplemente vas acá y te vas a seleccionar las misiones, le das todo, ¿no? Esto seguro lo haré en directo, y ahí te hace la recompensa, cuántos son puntos, bla, bla, le puedes seleccionar felizmente todo, y así, son variados, son distintos dependiendo de la persona, de la etapa. Ahora, otra cosa, y para mí lo mejor, machito, pero yo ya terminé, ya terminé esta huevada, ¿qué hago? Sí, siga haciendo tus misiones, porque aunque te pareja que lo mejor de esto viene a ser las últimas recompensas que se encuentran en nivel 30, para mí, es otra cosa. Esto de acá, los cupones de feria, hostias, tío, ¿cuándo gastarlo? Concentrado si eres nuevo. No lo gastes al toque, tú vas a estar en restauración, eres nuevo, trata de llegar a la etapa donde está la transmisión. Machito, pero luego se puede volver. Dato importante, estos cupones se mantienen, no son como los cupones del evento de la moto, que son con un tiempo, que tienen un temporizador, ¿no? No sé si los tengo acá esos, no, no tengo. No es como el evento, a veces tienes que cada cuatro horas, cada hora, cada tres horas, cada quince horas, y esos cupones desaparecen, ¿no? Como en la búsqueda de la suerte, se elimina. Hasta el día de hoy, capaz mañana lo cambia, pero el cupón no tiene un cronómetro. Y ya, San Martin, yo lo tengo desde la primera vez que apareció la feria. Así que, ¿qué te quiero decir con eso? De que sí, no te preocupes, no lo gastes. ¿Cómo lo consigo, pendejo? Acá, mira, yo estoy preparativo, no sé en qué nivel estaré, por ahí debe decir, catorce, treinta y siete, cuando llegue al máximo, me va a dar otro cupón, cupón de feria. Guárdalo, si estás en restauración, guárdalo hasta que llegues a la transmisión. Una vez que llegues a la transmisión, ya empieza a gastarlo, ¿ok? Vuelvo a decir, no se gasta, o sea, no desaparece, no desaparece, ¿ya? Machito, ya cuando termine restauración, yo estoy preparativo, ya en preparativos, échale desde el primer nivel. Porque el nivel máximo, ¿dónde lo cambio eso? ¿Dónde canjeas? Acá. En el patito de acá, una vez que lo canjea, ya se quedó ya, ¿ok? Va para acá, y mira la recompensa venosa que te puede dar. ¿Cuánto tengo de hacer? Titanio, ocho de titanio, ¿sabes qué conseguir? Ocho de titanio, ocho de acero, digamos veinte de acero y ocho de titanio, a ver qué me da. Voy a darle una vez. Ocho de acero, ocho de titanio, ya no me dio nada ahí, me dio una bombona y me parece que... Fresno con escopeta. Siguiente. Y sería el último. Ocho de titanio, ocho, ya no me dio nada de eso. Me dio plomo y una escarra. Capaz por ahí la ha aumentado alguna cosilla, no sé, batería, vidrio, quién sabe. Pero estás viendo que te dan cosas venosas, así que trata de guardarlo, utilízalo sabiamente. Machito, y tengo que... Ah, otra cosa, tengo que recoger todo esto, no es necesario. Yo lo tengo esto desde la primera vez que apareció a la feria. Me olvidé de recoger las recompensas. Si quieres lo recoges, normal, no pasa nada. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, sí, si tienes espacio mejor recógelo por si acaso. Otro dato que seguro lo pondré en videos recomendados y si no, bueno, ya sabes. Hay un truco para subir esto bastante rápido y es utilizando los adornos. Acá te dicen en qué lugares va a funcionar. No lo voy a tratar de hacerle un resumen. Dónde vas a usar las armas con escarcha, me parece que se llama. Las zonas, en otras zonas no funcionan. Vamos acá. Y acá vas a tener la receta. Estos confeti vas a conseguirlo completando las misiones del mismo evento. Te va a dar poquito. Creo que te da 4 o 7 por día. O sea, más no te va a dar. Es poquito, no le busques. Machito me dio solamente para modificar un arma por día. Creo que te permite hasta 2. Dependiendo también qué tipo de arma, ¿no? Ahora, ¿cuál es la vinosa? ¿Cuál tengo que hacer? No importaría porque al final esto va a volver y va a volver y va a volver. Pero si tú quieres terminarlo ya, ya o por lo menos avanzar lo más posible, la recomendación, la más mejor, viene a ser la tubería. ¿Por qué, Machito? Aparte que te dice que cuesta 4, ¿no? Con la tubería puedes dar golpe crítico. Y golpe crítico... A ver, los puntos te van a dar cuando la tubería está con confeti. Los puntos van a ser no de acuerdo al zombie que tenga de salud, sino al daño que tú puedes hacer. Es decir, si tú coges la tubería y le pegas a un zombie. Y ya, imaginemos que con un golpe de tubería en sigilo haces 100 puntos. Te daría 100 puntos para la feria. Pero si el zombie tiene 40 de salud, de esos 100 puntos se van a perder 60. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar zombies fuertes. Rapidito, ¿dónde? Revisa mi video, ojalá que lo ponga por ahí, en la comisaría. ¿Cuál es lo recomendable entonces? Golpear con tubería, golpe con golpe o en sigilo. En sigilo porque la durabilidad te va a ayudar más. Con un solo golpe vas a obtener el triple de puntos que con un solo golpe. ¿Se entendió? Y ahora, el otro. Machito, todo saludo con el bunker bravo. Ojo, bunker bravo, los zombies tienen defensa. Si puedes hacer en sigilo 100 puntos, si el zombie tiene defensa le vas a hacer 40 o 50 puntos. Es decir, se está perdiendo. ¿Qué tienes que buscar? En resumen, un zombie con mucha salud y que no tenga defensa. Resumen, la comisaría. Así que, de esa forma, aprovecharías lo más posible, como digo. Igual no es tan necesario porque va a volver. Pero si le quieres exprimir el jugo a esto. Así que, gente, ahí está. Ese es el dato para que aproveches y complete la feria como lo habré puesto en el título en un solo día. Nos vemos hasta el siguiente. Adiós. Machito, voy a destruirte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!